Con un amigo de la casa, con Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Fabián, buenas noches, Faro, te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Cien días de Javier Milei. ¿Qué lectura desde el plano económico tenés, Fabián? Mirá, a mí siempre me gusta usar la metáfora de qué pasa si traés un marciano que sea economista y que esté desprovisto de prejuicios y mire los datos de los primeros cien días de gobierno. Lo que el tipo tendría que decir es que hubo una aceleración muy fuerte de la inflación, como no hubo en los últimos 20 años. hubo una caída vertical del nivel de actividad, que todavía se está midiendo, todavía no terminó, digamos, y una caída fenomenal de los ingresos y un aumento muy importante de la pobreza que todavía no está medido, pero que hay indicios, digamos, de que eso es así. Todo este panorama de cien días, la interpretación, digamos, tiene dos posibles canales. Uno es el canal del gobierno, el gobierno interpreta estos cien días de derrumbe, digamos, y de fogonazo inflacionario como una especie de ajuste necesario para asentar las bases del progreso. Y el resto del mundo que entiende esto, y yo comparto esa opinión, de que esto es simplemente, digamos, voltear el nivel de actividad y generar un daño innecesario que no va a asentar las bases de nada a menos que algún gobierno, alguna mano visible del gobierno haga algo completamente opuesto a lo que se vino haciendo hasta ahora. Eso me parece a mí, si querés. Da para hablar más, por supuesto, pero, digamos, los datos son esos, digamos, ¿no? Estamos en una situación, lo ha reconocido el propio Milley, de semi-catástrofe, digamos. Acá la cuestión es el sentido que se le va a dar a esta situación, ¿no? Ahora, cuando la descripción que vos hacés de catástrofe deliberada, en todo caso, en términos, en términos de las medidas que se fueron tomando, ¿tiene un fin? ¿Apunta a la destrucción por la destrucción misma? ¿Cuál es la lectura final que haces? Digo, porque como seres humanos, como seres políticos, lo que tratamos de ver también es mañana. ¿Qué puede pasar con este plan? Para vos, ¿qué puede pasar con este plan si no aparecen otros elementos, otros componentes? Sí, ahí por eso yo te decía. En la interpretación, digamos, del gobierno, la destrucción, en particular, por ejemplo, la destrucción del empleo público, la reducción salvaje del gasto público, incluso en inversión pública, en cosas que, por ejemplo, la inversión pública, ni siquiera un súper ortodoxo a nivel internacional discute los atributos positivos que tiene la inversión pública, por ejemplo. Bueno, acá la terminaron, la cerraron. Digamos, el efecto real de esto es, en principio, esto que yo te decía, genera una contracción permanente del nivel de actividad y de empleo, o sea, va a generar desempleo en una escala similar, muy rápida, digamos, porque ya está pasando, digamos, y el tema inflacionario va a pasar a depender, en parte, como ocurrió en el modelo de la convertibilidad, que no bajó la inflación por arte de magia, no fue por cuestiones monetarias y fiscales, sino que transformando al salario en un ancla del sistema de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario, ahora que está muy bajo, bueno, que no se recupere más, y que eso funcione, como pasa en otros países latinoamericanos, a los cuales me parece que no nos gustaría parecer, ¿no? Los salarios quedan muy rezagados, quedamos con niveles de pobreza y fragmentación laboral muy altos, pero la inflación incluso podría bajar en ese contexto si el gobierno no sigue, digamos, motorizando la dinámica con más aumentos de tarifas, digamos, y más devaluaciones, ¿no? Un poco lo que, por eso digo, lo que pasó en la convertibilidad, o incluso lo que pasó en la, aunque ahí ya es diferente, en la segunda etapa del gobierno de Macri, en el 2017, donde la inflación bajó. Ahora, el tema es que, bueno, en esta situación que estamos hoy, transformar a los salarios en ancla de la economía, que significa que no tengan que subir nominalmente, y de hecho hay intervenciones ya del ministro Caputo apuntadas a que los gremios no logren acercarse mucho en la renegociación salarial a la tasa de inflación, básicamente, deliberadamente, eso significa que un costo de un insumo súper difundido en la economía, como es el trabajo, va a quedar rezagado respecto de la inflación y va a tirarlo en el sistema de precios para abajo, a costa, como todo el mundo entiende, de dejar los salarios reales donde están en el piso, que están en uno de los niveles más bajos de los últimos 20 o 30 años. Ese es un poco el esquema, digamos, lamentablemente. Y esta visión que vos tenés, en la que de repente el componente de daño para la economía puede ser muy, muy alto, porque impacta sobre la producción, impacta la actividad, y eso tiene su correlato en el empleo, en la vida de la Argentina. Digo, ¿se explica que lo puede hacer solo porque sacó, o fundamentalmente porque sacó el 56% de los votos? ¿O hay otro elemento que pueda darle ese espacio? Digo, porque acá en medio de lo que hay son trabajos que van cayendo, puestos de trabajo, una situación de alta conflictividad. Entonces, digo, ¿cómo se puede ver el futuro en medio de semejante conflictividad? ¿Tiene la suficiente espalda como para poder llevarlo adelante? ¿Un préstamo del Fondo Monetario de 15.000 millones puede ser la solución que le dé oxígeno para poder llevar adelante esto? Digo, ¿qué elementos tendrían que jugar como para que pueda llevar adelante su plan Milley o para que no llegue a algún puerto? Mirá, ahí hay un problema, hay cuestiones políticas en la pregunta larga que vos me estás haciendo que yo no te podría responder, por ejemplo, ¿cuál va a ser la reacción de los sectores más vulnerados por esta política que son mayoritariamente la mayoría de la sociedad? Muy poca gente se escapa de esto. Ahí yo no te sé responder esto. Siempre las situaciones políticos sociales son relativamente nuevas. Borges decía lo único que sabemos del futuro es que va a diferir del pasado, no sabemos mucho más después. pero digamos del lado económico esto que vos decís del fondo, primero que nada está muy en duda que el fondo vaya a prestar 15.000 millones de dólares en principio, en principio, ¿no? Pero no es imposible para nada. Digamos, esto ya pasó en el pasado, digamos, así que no sería imposible. Yo a lo que voy que un préstamo de 15.000 millones de dólares del fondo en los hechos objetivos, materiales, lo que va a significar es primero un aumento del endeudamiento externo con el fondo, con el G7. Un endeudamiento externo que hoy Argentina ya no puede pagar, o sea que no vas a poder pagar menos todavía, porque si aumenta tu deuda y tu capacidad de repago no parece aumentar, estás peor, en ese sentido. ¿Qué oxígeno le podría dar a Milley? Bueno, Milley lo que quiere, ya lo dijo deliberadamente, explícitamente, es usar ese dinero para levantar el cepo, es decir, unificar el mercado cambiario, devaluar, y que la devaluación necesaria para unificar el mercado y liberar el cepo, es decir, liberar todos los flujos que hoy este mismo gobierno tiene cortados con un cepo más importante que el que tenía masa, bueno, que esa liberación de esos flujos no se lo lleve puesto. Entonces, quieren aumentar las reservas para, con deuda externa, para generar ese efecto. Ese efecto en la visión del gobierno sería una cosa casi mágica, porque igual estos se han cansado de decirlo. Si ellos piensan que liberando el cepo al otro día la economía empieza a crecer, la confianza empieza a crecer, la gente empieza a invertir, etcétera, etcétera. El problema es que con esta política, que es la política del fondo, que Milley está, como él mismo lo dijo, acentuando todavía más en términos de las metas que proponía el fondo, esta política genera este resultado que es estancamiento, caída de la actividad, recesión, genera desempleo. ¿Por qué? Porque ellos creen que retirar al gobierno y al Estado va a liberar, entre, digamos, para usar una metáfora que les gusta mucho, las fuerzas productivas del sector privado. Y el sector privado, cuando el gobierno hace ajuste fiscal, se cae y se hunde. No se puede autosostener. Por eso están los gobiernos. Por eso los gobiernos en las crisis hacen políticas anticíclicas, porque el sector privado no se puede recuperar solo. Las empresas, cuando no venden, no pueden producir más. Tienen que ajustarse a lo que les llega de afuera, las ventas. Las familias, cuando ganan menos o cuando hay menos trabajos, tienen que ajustarse pasivamente. No tienen la posibilidad de dar vuelta el ciclo. El único agente que puede hacer eso es el Estado. Tiene herramientas para hacerlo acá y en cualquier lugar del planeta. ¿Cuál es el problema? Que este gobierno, con la anuencia del fondo, cerró esa canilla. Piensa que esa canilla es dañina y la tiene que cerrar. Entonces te vas a quedar estancado con 15.000 millones o con los 50.000 que le dieron a Macri, que hay que acordarse. A Macri le dieron cuatro o cinco veces más que esa cifra y la economía colapsó. O sea, no hay ninguna garantía, te diría más bien lo contrario, la garantía es de que te vas a quedar encorsetado en una política económica que te va a condenar al ajuste inútilmente, porque además ese ajuste no va a traer el beneficio posterior del crecimiento, ni siquiera el beneficio de estabilizar el pago de la deuda externa que hoy es el problema principal que tiene Argentina. Cuando la vicepresidenta del Fondo Monetario o tal vez de los voceros dicen o dejan entrever que el gobierno tiene que estar atento además de buscar el consenso político tiene que estar atento a los sectores más desprotegidos de la sociedad. ¿Vos creés que es cierto ese pedido del Fondo Monetario Internacional o forma parte de una puesta en escena, Fabián? No, no, yo creo que eso es una preocupación real porque los tipos lo que ven justamente como saben de ajuste digamos los muchachos lo que ven es que ese ajuste no es sostenible está en riesgo y lo que quieren que el ajuste se haga digamos entonces ¿cuál es el problema? Si el ajuste es demasiado brutal como está pasando y es lo que estábamos conversando al comienzo de esta nota la posibilidad de que haya una rebelión una contestación social una oposición política del proceso de ajuste aún más acentuada que ahora crece muchísimo digamos ¿no es cierto? porque pensemos que el gobierno no solo está haciendo un ajuste que genera desempleo pobreza sino que además cerró los mecanismos de protección social que el gobierno tenía para justamente para digamos de alguna manera por lo menos proteger y compensar un poco el desastre que estaba haciendo sacó le sacó la comida a los comedores redujo los planes sociales digamos está ajustando las jubilaciones entonces digo la preocupación es genuina porque y es preocupación de muchos sectores del poder económico también ¿no? en el sentido de que están de acuerdo con el ajuste quieren que el ajuste se haga pero ¿cuál es el problema? que bueno y si se van de mambo el ajuste puede no ser sostenible ese es el gran problema digamos que están viendo no es que los tipos lo digan esto para quedar bien con nadie porque no tienen necesidad de quedar bien con nadie digamos la verdad son el fondo monetario digamos no les importa nada esto están realmente preocupados con este tema de que de que el tipo se enloquezca en un sendero de ajuste que bueno que no sea sostenible ni política ni económicamente dicho de paso porque el resultado fiscal que están obteniendo tampoco es sostenible desde el punto de vista económico porque como lo está señalando todos los analistas es como si vos en tu casa empezaras a ahorrar no dándole de comer a tus hijos empezaras a ahorrar no pagando el alquiler no pagando la luz es un ahorro bárbaro te van a cortar el alquiler eso no es difícilmente sostenible y es un poco lo que pasó con el resultado fiscal de enero y de febrero entonces hay una preocupación muy seria con eso que es en el fondo la duda que insisto que teníamos al comienzo de esta conversación respecto de para adelante cuánto cuánto se banca esto y cómo sigue esto Fabián como siempre te agradecemos la predisposición a hablar con nosotros cada vez que te convocamos y la buena onda bueno gracias a ustedes Fabián Amico economista del instituto estadístico de los trabajadores de la universidad metropolitana para la educación y el trabajo acá con nosotros en punto de referencia